Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Max Payne. Y continuamos donde lo dejamos con Máximo Pino, aquí en el estacionamiento, en el reencuentro con su amigo Vipi. Aquel sujeto que mencionaron una o dos veces al principio del juego, luego se olvidaron de él y ahora aparece nuevamente acá. Ok, entonces ¿qué es lo que hay que hacer acá? Tenemos que descender por los estacionamientos hasta que nos encontremos al bueno de Vipi. Y de aquella manera vamos a solucionar de manera adulta y civilizada cualquier problema que pueda existir entre él y el Máximo Pino. Bien, por ahí no es. Lo que sí me gustaría ahora, como pueden ver, es una buena dosis de analgésicos porque estamos bastante adoloridos. Así que vamos a tener que utilizar el tiempo bala de manera grotesca. Espero que este no me... Agradezco tu mala puntería. Recuerden que en este juego, cuando terminamos de lanzarnos, quedamos extremadamente mal ubicados. Mucho movimiento no debería... Va a ser problema. Ya, hay que moverse. Hay que mantener ese movimiento simplemente. Sí, sé que estoy malgastando la munición de una manera increíble, pero no me importa. Lo ideal es sobrevivir. Para ello, deo, moverme mientras yo me disparan. Ahí está. Bien, un analgésico. Eso no es malo. De hecho, es muy bueno. Es malo que sea tampoco. Cuidado, cuidado acá. Como pueden ver, ya comienzan los niveles donde empiezan a llover de a poquito y poquito cada vez más y más enemigos. Así que hay que irse con cuidado y por eso, guardando muy seguidamente. Sí, abusando también grotescamente del autoguardado. Del autoguardado, el tiempo bala, de todo lo que podamos abusar grotescamente acá, lo vamos a hacer. Ya creo que despejamos este piso de estacionamiento, así que sigamos descendiendo por el mismo. Cuidado, ahí hay uno. Te vi, te vi. Oh crap, oh crap, hay dos. Hay que tener también cuidado con esa camioneta. Suponiendo que no queda nadie por atrás. Ya. ¿Y ese está listo? Estoy seguro que está listo. ¡No está listo! Ahí sí, el de ahí al fondo. Le vamos a suponer que van a llegar todas las balas que lanzamos. Con un poco de delay, pero le van a llegar. No, what the fuck? Ya. Cuidado con esto. Ahí está, ahí está. Sabía, sabía, sabía que iba a hacer algo. Sí, pobre... Auto que se dio vuelta. Ya, pobre auto que se cruzó justo en el momento en que la camioneta comenzó a disparar. Como policía no debería ver si hay alguien adentro que necesita ayuda. Creo que no What, 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 ya, alguien me lanzó una granada Vamos a guardar acá Ajá, 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 ya, ya, tú fuiste la granada, ¿cierto? Aquí no hay nadie Cuidado, cuidado con la camioneta otra vez Sí, la aseguradora de todos estos autos va a estar un poco enfadada con todo lo que ocurrió en este estacionamiento Por supuesto podemos ir derechamente para allá Pero nunca está de más investigar estos lados A ver si hay algún enemigo, que no salga alguien por la espalda ¿Vieron? ¿Vieron que se podía haber salido por la espalda si no hubiésemos ido por el otro lado? ¿Ya? Como que se le ha quedado un poco el juego Recuerden que no está tan bien optimizado para computadores relativamente modernos Y con ello me refiero a computadores como del año 2005 en adelante No sé cuándo salió este juego, pero... A veces pasa que los juegos relativamente antiguos no andan bien con computadores modernos Este anda bien, pero como pueden ver, a veces le da sus lagazos ¿Vieron? Ahora anda fluido ¡Uy! 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 Por estar hablando de estupideces técnicas Cuidado con la camioneta Mira, esta vez no salió, me salió un tipo con escopeta Ya nos va más Ya Logro divisar un pequeño candado ¡Listo! ¡No va más el candado! ¿Ya? ¡Oh! Bien, agradezco haberme movido antes ¡Oh! ¡Crap! ¡Había! ¡Uy! 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 ¡Se estuvo! A punto de mandarme un escopetazo a quemarropa ¿Qué? ¿Quién me disparó y me dejó esos daños? No, no recarga Espero que esto no sea estúpidamente algo que me vaya a arrepentir No, bien Sí, el tiempo bala cuando uno salta La verdad no es tan bueno Por el hecho de que ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tiró una granada! Por el hecho de que cuando caemos al piso Quedamos absolutamente en la indefensión por un par de segundos Que es lo suficiente para que los enemigos no masacren En cambio en Max Payne 2 eso lo corrigieron ¡No! ¡Pero si tenía mucha vida! ¡Ay! ¡Lol! Ya ¿Y dónde guardé la última vez? Creo que estoy como... Ya, voy a pausar y despauso cuando lleguemos allá Muy bien, gente Volvemos a esta parte donde estaba esta como reja acá A ver que es cerca de donde lo dejamos ¡Ah! ¡Sí! Con el tipo que estaba esperando me va a darme un tiro en quemarropa Y que ahora sí me lo dio, ¿ya? ¡Y ahora me lo volví a dar! Bueno, ya Creo que... Vamos... ¡Va, va, 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 va! No hay tiempo de descanso en este juego Ya, ahí sí ¡No, pero! ¿Cuántos más hay? Ahora sí Ah, me salieron tres más Tres más Tres sujetos más de la nada Me queda uno solo Ya ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No, pero! ¡No! Y había un analgésico al fondo y los había visto Dije ya, mato a este sujeto y voy a pegarme un... Un viajecito ya para los analgésicos ¿Lanzó una granada a alguien? No, parece que fue el sonido de una... De un arma cayéndosele a alguno de estos sujetos ¡Ay, máximo pino! ¿Saben qué? Creo que llegué a la conclusión de que la peor arma del juego es la doble Ingram Que es la cual el juego me cambia automáticamente al momento de que se me acaba la munición de un arma Y claro, tengo... Si tengo munición de la doble Ingram ¿Pero qué pasa? Es horrible El sprint del arma se va por todos lados Vuela, miren, miren, miren Es demasiado dispersa para disparar esta cosa Miren, ¿cómo me dieron de allá? Ya, ya, la corte No estoy fino en esta ocasión No estoy fino No, vieron, me está masacrando Ya Calma, concentración, tranquilidad Vamos Calma, concentración, tranquilidad ¿Y saben qué? Vereta doble Vereta doble Le doy más con la vereta doble que... No, que tiene un... ¿Qué? ¿Con escudo antibalas? ¿Qué? ¿What the fuck? Tenía más de la mitad de la vida y con un escopetazo me mató No entiendo nada, gente No entiendo nada Ya, uno menos Vamos a pegarle headshot Dos menos Tres Cuatro Gasta la munición, ya Doble ing... ¿What the fuck? ¿Qué pasa con este juego y la escopeta? Ya, full vida ¿Qué está pasando con este lugar? ¿Qué tengo a este nivel? ¿O soy yo? No sé qué está pasando Ay, si pudieran matar aunque sea uno sería espectacular Y ahí está el tipo de la escopeta Que pega headshot con la escopeta como de 20 kilómetros más allá Miren, miren cómo me dejó de vida Ya guardemos acá para evitar todo esto otra vez ¿Ya saben qué? Yo tengo la escopeta ahora Ah, y otro, 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 otro Está, 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 está Está en todos lados No quería hacer eso Ya creo que con esto me doy por perdido inmediatamente Sí, absolutamente Quería activar el tiempo bala Vamos, pégale, pégale Miren cómo me dejó la vida el tiro Dispara, Máximo Máximo, a la cabeza, estás al lado ¿Saben qué? Vámonos Cortemos por lo sano No, no hagas eso No, no hagas eso, no te lances estúpidamente Máximo Máximo Imbécil Salgan, por favor, salgan Pego en la pared Me lanzó la granada, ¿cierto? Sí Me lanzó la granada Vamos con la buena Desert Eagle Bien, Headshot Sé que me lanzó una granada Espero estar fuera de rango ya Pero cuántos le... Ustedes vieron, gente Le pegué un montón de Headshots Ya, si no mato a este tipo Antes de que caiga en el piso Me va a matar Sí, y lo hago otra vez ¿Por qué? ¿Por qué sí? Pero... Sí, aquí me falta la doble Ingram Cuando estamos de rango corto Rango cercano Aquí me falta Vamos, pégale, 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 pégale Ya, déjalos ahí Déjalos ahí Déjalos ahí No nada me importa ¡Ay! Recarga ¡Hay tres! ¿De dónde salieron tres? No, me van a matar Aquí cuando me esté levantando Es obvio O tal vez no No, no Vete a piso, vete a piso, vete a piso Vete a piso Me estás haciendo... Pero, máximo pino Pero... ¿De dónde salen tantos sujetos? Necesito un arma más decente ¿Sabes qué? Vamos con artillería pesada No me gusta utilizar estas cosas Pero... Ya, a veces... La vida nos lleva a hacerlo Supongo yo Y creo que fue la solución más fácil A todos nuestros problemas Bien Cuidado, ¿qué? Ahora va a salir el de acá ¿Listo? Datos de un incendio en la mansión de Puchinero en Winchester La casa es el hogar de Angelo Puchinero El supuesto líder de la familia criminal Puchinero Ahora la policía dice Contrariamente a sus anteriores declaraciones Que Max Payne está aún vivito y coleando Continúa su vendetta contra la mafia Ya que este último acto se sospecha que es obra suya No recuerdo haber provocado ningún incendio Pero recuerdo las llamas Bueno, vamos a verlo, Maximo Pino Ya Tenemos ahora mucha call comando ¿De dónde saliste tú? Ya, está bien Está bien Creo que estos se pueden abrir No, para nada Ya, continuamos nuestra aventura Hacia el descenso Hacia los infiernos También conocido como Estacionamientos Miren la vida que tenía Con un golpe me mató Yo con la escopeta no puedo hacer nada de eso Mil tiros para matar al sujeto Y él con un escopetazo en las patas Me elimina de una Ahí está todo lagueado ahora el juego Muy bien Oh, shit Bien Puede haber sido algo peor ¿De dónde? De todos lados De todos lados Estas cobardes A ese tipo lo hubiese matado con un snipazo Miren la vida Con la porquería de vida que quedé Pero es cierto que lo tengo con el comando Miren la porquería de De munición que te la con el comando Guarda acá, por favor ¿Qué hiciste? No lo sé ¿Qué? No, no Quiero recorrer antes El lugar hacia acá Bien, agradezco que uno de ellos Estuviese energésicos para recoger Si no me equivoco Aquí atrás hay Esto es Miren, energésico Munición varia Con la escopeta Recuerden que está Muy OP la escopeta en este nivel Siguiendo gastando la munición Para acá Me asusté Me asusté Ya estoy traumado con la escopeta Sin los enemigos Nada por acá Ya, no me voy a Enojar No me voy a Perder tiempo con este sujeto Perfecto Tal vez seríamos más felices Si hubiésemos utilizado El sniper en un principio Munición de escopeta Claro, por eso Sus escopetas son tan OP Ya, creo que este ya es El último nivel No lo sé Esperemos que sí sea Para salir de estos Edificios extraños De una vez por todas Sniper La solución a todos Nuestros problemas Hay un tipo que no nos ha visto Me voy a vengar Por todo lo que me hicieron Bien, como que la bala Se reventó en la reja Y lo que sobró Fue para el otro tipo Bien Bien, ahí está BP Ahora sí, corre el máximo pino Tal vez podamos sobrevivir Bien Guardemos acá Bien Diste dos escopetazos Fallaste a los dos Mi turno Creo que aquí viene alguien más No Bien, 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 bien Estamos progresando Gente O al menos Eso creo Bien, mucha munición Como pueden ver Y se mostró ya BP Bajo del auto Creo que por aquí Salen más Y tú también Bien, bien Vamos con No, tiene escopeta Tiene escopeta Lánzate Estás de cerca Y puedes matarlo Inmediatamente Excelente Excelente Ya Guardemos Creo que Esta bebé Sí, como pueden Aminar Es un jefe ¿Por dónde pasó? No sé por dónde pasó Pero no me importa Hasta que vamos a ver Con artillería pesada Bien Y miren Le llegó la explosión Y quedó un poco herido Se agarró el estómago Pero no Ya sabemos que estás ahí ¿Cierto, bebé? Oh, what the fuck? Bien Y por si las dudas En la cabina Empezó a sonar Uff Que Horrible Gente A ver ¿Qué más faltará ahora? Cúrate O sea, guarda Te he perdido esta noche Sí Max P Lo que prefieres Te habla Alfred Wooden Puedo darte el nombre De tu enemigo Ven ahora al edificio Asgard Te estamos esperando Alfred Wooden Wooden me esperaba En los escalones Del viejo edificio Señor Payne Vamos dentro Los otros están ansiosos Por comenzar ¿Los otros? A pesar de la idea General equivocada Este edificio Es dos años Más viejo Que el ayuntamiento Siendo así El edificio municipal Más antiguo Que aún se utiliza aquí Al pie del puente De Loki No me tome el pelo El viejo hizo de guía turístico Mientras me conducía Por una sala oscura Las respuestas que yo perseguía Estaban cerca Señor Payne Me gustaría presentarle A mis colegas En lo que llamamos El círculo interno ¿Habéis visto Muchos expedientes X? Ha visto los archivos Del proyecto Valhalla Podemos llenar los huecos Proporcionando la información Perdida en esos archivos Todos estábamos involucrados En los primeros pasos Del proyecto Durante la guerra del Golfo ¿Cuál era la pega? Nos gustaría desvelar todo esto Pero nuestras manos Están atadas Su nombre es Nicole Holm Ella era la figura clave Del proyecto Valhalla Cuando la financiación Se espació Ella sencillamente Rehusó dejarlo Sabía exactamente Lo que tenía entre manos Nicole Holm Es la presidenta De la corporación Aesir Tiene la mitad De la ciudad En su bolsillo Esto debe mantenerse Bajo secreto Si intenta hacerlo público Negaremos cualquier conocimiento Al respecto Necesitamos que la elimine Después podremos protegerle Hacer que se retiren Todos los cargos Esa era la entrada Para que los asesinos Irrumpieran dentro Era un espectáculo impresionante Pero decidí dejarlo pronto De todos modos Solo tenía un piso de altura Afortunadamente para mí Entonces ya sabemos un poco más De la historia Ya sabemos que La vieja male cochina Se llama Nicole Holm Y que Alfred Wooden Nos ofreció ahí Inmunidad Y bueno Protegernos Y todo eso Pero bueno Ya vieron lo que pasó Así que Miren que horrible La por acá Ya ¿Saben qué? Estoy muy feliz De que no estemos En un estacionamiento Ya Oh crap Oh crap What the fuck ¿Es usted? Dije What the fuck Este tipo ¿Puedo ir para acá o no? No Ya Eso Mira como te atravieso Soy Soy Goku Soy Goku Contra Piccolo Daima Q Ah el máximo ¿No hay nada culto acá atrás? No Solo cajas Nada por aquí Nada por aquí Ay ¿Cómo me vio? Sí Prefiero matarlo Ahora que me venga a buscar Y me salga En una esquina Wow Uno de los monitores Mostraba lo que quedaba Del círculo interior En la pantalla El así llamado cadáver De Alfred Wooden Se levantó Despertando milagrosamente De su sucia siesta Con aspecto satisfecho Entre sus compañeros muertos En el país de los ciegos El tuerto es el rey No sabía como lo había amañado Pero era un modo muy púlcuro De liberarse De todas sus promesas Casi todo lo que había dicho Encajaba bien para hacer Un montón de mierda Entonces como pueden ver Alfred Wooden se levantó Como si nada Ay No hay descanso en este juego Ni siquiera lo dispongo a cinemática Alfred Wooden ¿Será parte de esto? Se escucha una puerta Que se abrió Inmediatamente quise esconderme Pero no explore Mucho por acá Por ejemplo Aquí se abrió una puerta Bueno está todo cerrado Así que hay un solo camino Que seguir Vamos a guardar No sé cuál fue La última vez que guardé Bien Todo parece indicar Que sí Solamente queda venir por acá Oh crap Sí Aquí ya Comenzamos a un punto En el juego Donde hay que estar atento En todo Absolutamente En todo momento Oh 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 Miren eso No pero Si estaba afuera Ya creo que guardé muy cerca Pero estaba afuera Del ascensor Sí Nuevamente Como les digo Hay que tener cuidado Con todo Y aquí fue donde ¿Cierto? Debo ir porque Hay un analgésico adentro Y miren El analgésico La botellita ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar ahí? Mató la tapa Del ascensor que cayó Porque la otra La empujaron muy fuerte ¿Qué rayos pasó ahí? ¿Ya? Sí Me mató la tapita Del ascensor Porque el tipo La botó muy fuerte What the fuck Máximo Pino Oh crap Otra granada Avancemos de una vez Por todas Ya Para que agarrar Unas granadas Que no voy a utilizar nunca Lanza tus cosas Láncate tú Bien Me llevo el analgésico Lo tomo Guardo Hay que guardar Cada dos segundos Ahora Voy a suponer que No Ya No puedo escapar De esa granada Hacia adelante Así que me devuelvo Pueden ver Que estos tipos Son profesionales Me han puesto Bastante Prietos De momento Ya un solo camino Que seguir Me pongo Paranoico Y guardo Ay no puedo pasar Por arriba Si Máximo Se pudiese agachar Un poquito Podría Ay Miren Estaba oculto Y miren Toda la vida Que me quito Con un golpe Que responde a los que dicen Que él está prestando Un servicio Que se le debía A la ciudad Hacía tiempo Esta cruzada Sin sentido Ha ido demasiado lejos Está fuera de control Debe detenerse Será detenido Ese era el subjefe Jim Bravura Del departamento De policía De Nueva York Bien Bueno Saber La opinión De Jim Bravura El jefe de policía De Nueva York Si aquí no queda más Que saltar Claro Podría intentar Hacerlo explotar Con una granada O algo Pero Si puedo saltarlo Bienvenido sea Oh che Pensé que estaba ahí Mira Está detrás De la plantita Camuflado Pero me da miedo Entrar a cada habitación Nicole Horn Había chantajeado Al círculo interno Para que guardase silencio La cinta contenía Una nota de extorsión Escrita en un trozo De papel caro Recuerdo a Candy Down Grabando a sus clientes En acción Vendiendo las cintas Al mejor postor Estaba seguro De que el sexo enloquecedor No era el peor pecado De Alfred Buden Pero presentía Que cuando todo esto acabase Cualquier garantía Sería útil Muy bien Entonces nos llevamos ¿Qué? Una cinta Algo De Alfred Buden Con sexo enloquecedor Con una prostituta Bueno Saberlo Tal vez en algún momento Máximo Pino Deba entrar a un baño Ustedes saben Arreglar tensiones Buden se había ocupado De la misión Con precisión militar Las zonas críticas De la corporación AISIR Estaban en rojo La oficina de la presidenta Estaba en lo alto Del edificio Debajo de la suite De su ático Los ascensores Estaban controlados Por un ordenador Parte del marco principal Situado bajo tierra El rascacielos Estaba tan sellado Como una fortaleza De ciencia ficción Bien Entonces Ojo con eso Porque en algún momento Tendríamos que ir ahí No hay un poco de miedo No hay un poco de miedo Nada parece detener La marcha triunfal De la corporación AISIR Increíblemente Los valores Siguen disparándose Y los expertos Ven un peligro En el éxito De la compañía Algunos han llegado A decir Que la corporación AISIR Está a punto de convertirse En un monopolio mayor De lo que fue nunca Microsoft Microsoft Windows Bill Gates Ya Bien Muchas cosas para mí Saquémonos el dolor De las patas Un poquito Aunque sea en la mitad Hasta la rodilla Bien Y aquí comienza nuevamente La pelea Ese fue el momento De relajo En el cual Máximo Pino Debió haber visto La cinta de Alfred Gooden Para relajarse aún más Pero no lo hizo Buscar y destruir Uy Casi pasó de largo Si eso es una escena De qué Más acción Después de lo que ya Después de lo que ya Hemos visto Más acción todavía Eso fue una señal clara De no te metas Con el máximo pino Hay dos caminos Por acá Más para abajo Hay muchos caminos Por acá gente Más que nada Esto debe ser Como para poder Investigar Los pisos Inferiores Ok ¿Saben qué? Larguémonos de acá No quiero explorar nada Entré en depresión Quiero salir de acá ¿Qué rayos pasó ahí? Ah Había una de estas cosas Ya Ay Miren Cuánta vida Tiene ese sujeto Ya Oh miren Eso era como un tipo Con traje Bien Bien Temía que me hiciera daño Esa explosión Ah Aquí fue donde Aquí es donde entramos El primer sujeto que matamos Qué bonito Qué recuerdos Excelente Yo ni siquiera sé Si es por acá Yo estoy suponiendo Por lo visto Sí Ah Mis oídos Máximo pino Guay Ok Ok Max Payne No vuelvas a hacer eso Por favor No vuelvas a hablar Tan cerca del micrófono Oh chat Oh chat Oh chat Escóndete Tiene muy poca vida Y muy poco analgésico No me había dado cuenta De ese pequeño detalle Y tengo cinco balas Para matar al que está atrás Bien Funcionó De alguna manera Water Pero funcionó Aquí Aquí por los estantes No sé si es necesario Pero Ay Creo que sí lo era Porque esta puerta está cerrada Está cerrada por el otro lado Créanme Estoy simplemente malgastando munición Y él simplemente hizo una estupidez Y ahora si alguien tiene analgésicos Se lo agradecería Un montón Al menos tenemos Call de comando Munición 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 Ya dejen con las granadas ¿Qué le pasa a esta gente Con las granadas? De todas formas Agradezco a los analgésicos ¿Analgésicos? No Ya La biblioteca Creo que aquí siguen Una batalla Más o menos Impactante Están poniendo minas ¿Alguien más? ¿Quiere venir alguien más? Ya creo que está relativamente despejado No se queda nada por acá ¿No? ¿Pero dónde voy? ¿Hay una puerta por acá? ¿Por qué? ¿Esto está cerrado? Ah Ya Está al fondo La puerta verde Para la cual puedo ingresar Sí Ya me da miedo Me da miedo Pasar en cada rincón Y ese tipo de cosas Guardemos acá Oh crap Oh crap ¿Van a salir por acá? Sí Bien Por suerte guardé acá ¿Qué se creen? A ver La puerta está cerrada Vengo por acá A ver si es que hay algo Munición de francotirador Nada del otro mundo Ya Con eso vamos a quedar Casi con full vida Guardemos nuevamente acá Abusando descaradamente Del guardado Hola Soy Máximo Pino Voten por mí Escuché Escuché Que se abrió la puerta Bien Nos quedamos sin munición Me refiero la vereta La doble vereta La puerta verde está allá Bien 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 Señal inequívoca Que no queda más enemigos En el lugar Ah Que le hagas a este lugar Oh crap Oh crap Oh crap Oh crap Sí Miren Qué genial Eliminarlos en el aire Estos sujetos Oh Oh Me lanzó una granada Adiós Miren Como me dejó Me quitó Como le pitaba De mi ¿Qué está explotando todo? Whatafuck Ah Pero No me dejan tranquilo Ni un segundo Tenemos algo Ya Vamos con la call de comando ¿No saben qué? Vamos con esto acá Uy Antes de que Antes de que Lanzase su cosa Lo eliminé Excelente Bien Bien ¿Vieron que Es bastante OP Cuando lo utilizamos La sniper? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Ah Cobarde Ya Si hay otra puerta verde Pero hay muchas puertas verdes Ah Volví Ah Y aquí nos estamos devolviendo La biblioteca Y para acá hay otra puerta verde Ok Ok Bajemos Ah Ya ya Sí Me sigo devolviendo Así que No hay más que ir por la otra puerta Bien Bien Bastante tenso este nivel Disparé tres veces para que matarlo Él con una me hubiese podido mandar a piso ¿Qué injusticia? ¿Qué injusticia? Ok Claro Supongo que ellos tienen una especie de chaleco antibalas O ese tipo de cosas Bien Gracias por dar los tiros Máximo Pino Uy La vieja fea La vieja cochina Necesito algo más preciso Que La escopeta Ya que como pueden ver Hay muchos enemigos O al menos eso parece Que hay muchos enemigos En el escenario Y ahí está el otro No lo voy a dar Sí Ahí lo vi Como que vi una mancha al fondo Y creo que era eso Headshot Headshot Para todo Reparto headshot Reparto alegría Sí Reparto alegría Faltan referencias a Dross En este video ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo? Pensé que había más enemigos Y realmente eso fue todo Miren tienen grenadas Acá y todo Para prepararme Para una batalla épica Y... ¿Eso fue todo? Bueno la verdad Mejor no me quejo Agradezco Ya fue demasiado el nivel Para todo lo que ocurrió Para andar quejándome ahora La mía no era la aproximación Más original al problema No era como si todo Ya hubiese sido hecho antes Ojo por ojo El primer principio De la venganza Tan viejo como la suciedad Aún pegaba fuerte Lo principal De ir tras alguien Con la intención De matarle Era no convertirlo En algo personal Lo cual de todos modos Acababa siempre siendo así Como lo hizo conmigo Me tomé mi tiempo Cruzando la ciudad Bajo la nieve Ahora sabía Lo que tenía que hacer Pensando en ello Aguantando la rabia Cuando estaba preparado Aparqué el buga robado En la entrada Del cuartel general De la corporación A Isir Salí Entré y rompí Tenía una bala Para Nicole Hor Tenía 10.000 balas Con el nombre De la bruja En ellas Ella tenía sistemas De seguridad Ultramodernos Mercenarios Y armamento suficiente Como para empezar La tercera guerra mundial No había nada que temer Nueva York desapareció Tras un velo de nieve Había cruzado el umbral Este era su dominio Elegante, sexy Y sin alma Todo cristal y acero Sistemas de seguridad Detectores de metal Códigos de acceso Frío como una nevera Frío como un arma Frío como máximo pino Bueno gente Lo dejamos hasta acá Ya vamos en la recta final Del juego Es probable que en el próximo video Terminemos Máximo Pino 1 Si les gustó el video Suscribanse al canal Síganme en Twitter Y agreguenme a Facebook Compartan el video Con todos tus amigos Para que seamos muchos más Que estén bien Nos vemos Chao Chao